¡Túcha de mí! No te precipites, la pelea apenas acaba de comenzar. Si quieres derrotar a tu intentado. ¡Voy a acabar contigo! ¡Es tu amor final! Ya no tiene caso. Seguir peleando contigo. ¡Tú nunca me podrás ganar! ¡Eso lo sé sin pelear! ¡Quiero que me muestres tu verdadero poder cuanto antes! ¡Voy a acabar contigo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Esto se terminó! Si, ya entiendo. Déjame decirte que yo sobresalgo en el poder. ¡Suscríbete al canal! 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 Ya no tiene caso Seguir peleando contigo No te precipites, la pelea apenas acaba de comenzar Ya entiendo Listo, papá La pelea, la pelea, la pelea No te precipites, la pelea apenas acaba de comenzar Como usted diga Señor Goku La pelea, la pelea, la pelea Te voy a matar Ya no tiene caso Seguir peleando contigo Qué impresionante No puedo creer que los dos vamos a pelear juntos Desde un principio pelearé contigo Le hubiera gustado dejarlo más divertido de la pelea hasta el último Pero qué más da Exacto No puedo creer que mi Entiende, tú nunca me podrás ganar Sí, ya entiendo Déjame decirte que yo sobresalgo en el poder ¡Anda! ¡Pelea! ¡Dame,ame,ame! Entiende, tú nunca me podrás ganar Tú nunca me podrás ganar Eso lo sé sin pelear ¡Apárcame! Entiende, tú nunca me podrás ganar Esta vez se acabé contigo, gusaro ¡Apárame,ame,ame! 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 ¡Kamekameka! ¡Toma eso! ¡Toma eso! ¡Kamekameka! Entiende, tú nunca me podrás ganar. No te precipites, la pelea apenas acaba de comenzar. Yo también estoy sorprendido por el poder que tengo ahora. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!